Buenas noches Gran Canaria, bienvenidos, bienvenidos. En personal recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio la 94.8 y como no, también a través de internet www.canaltredigital.es Hoy vamos a hablar sobre la reserva de la biosfera y también sobre el distrito Isleta, Puerto Cantera y para ello tenemos a don Salvador Martínez, biólogo y además de vocal del distrito Isleta, Puerto Cantera. Muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Comenta, don Salvador, ¿cómo se encuentra la gestión de la reserva de la biosfera de Gran Canaria? Bueno, empecemos. que es biosfera, tenemos por biosfera por si las televidentes e internautas no conocen el término, no saben el significado nosotros nos referimos a biosfera con el estudio de la vida en el planeta la biosfera es la vida del planeta el proyecto Reserva de la Biosfera del que estaba hablando es un proyecto de la UNESCO que en Gran Canaria hay seis islas más del archipiélago, La Palma, El Hierro Gomera, lo han conseguido recientemente nosotros ya tenemos como ocho años de reserva y entonces es un proyecto que se hace para la parte digamos más salvaje de la isla lo que está comprendido entre Agaeta y la aldea para hacernos una idea, hay todo el triángulo del valle de Tejeda Roquenublo Hinawa, Pajonales, Tamadaba todo esto se incorpora que ya eran reservas naturales y ya tenían otras calificaciones anteriores o monumentos yo que sé esto geológicos por muchas razones había muchas figuras protectoras en el medio en el medio oeste y entonces pues la Reserva de la Biosfera es un proyecto que tiene la UNESCO para que tiende a enfocar el tema de las poblaciones que habitan estos sitios que son reservas naturales por otras razones es decir, se había producido ahí un problema entre el uso tradicional del territorio y la conservación de las especies vegetales y animales y entonces pues la UNESCO tiene una fórmula ha propuesto una forma que se llama Reserva de la Biosfera y tiene una red mundial de Reserva de la Biosfera y en este sentido Canarias pues son seis islas que ya son Reserva de la Biosfera en el caso de Gran Canaria es la mitad de la isla porque casi la... termina por fataga por ahí incorpora cosas y también incorpora el mar y la costa y los usos de los pecadores los usos tradicionales y se ocupa de cómo integrar a las poblaciones estas que de alguna manera las fórmulas anteriores pues de alguna forma las excluían porque hacía incompatible el uso del territorio con la protección de la naturaleza y esto fue desertizando deshabitando dejando deshabitada aquella zona y bueno pues la Reserva de la Biosfera y la Red de Reserva de la Biosfera viene a completar este puzzle y a darle sentido a estas... a estas territorios que por otras razones son muy interesantes desde el punto de vista paisajístico para el descanso para el turismo para los escaladores yo qué sé ¿Y se está potenciando el turismo de este tipo? ¿Un turismo más sostenible? ¿O cómo lo percibes? Bueno yo lo que percibo es que los organismos el organismo que administra en este momento la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria que es de lo que voy a hablar porque las otras pues llevan otra gestión diferente y siguen otros patrones el Cabildo pues ha incorporado el tema de la Reserva en su oferta turística internacional es decir yo pienso que si vas a la Feria de Frankfurt puedes tener más información sobre la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria que en una oficina local que ya te costaría encontrar cuál es la oficina que se ocupa de la Reserva por eso quería hablar de ese tema ¿no? porque me parece un proyecto fantástico que además fue aprobado por por unanimidad por todos los municipios de la isla y fue aprobado por unanimidad también en el Parlamento es decir que tiene este proyecto desde su origen tiene un consenso sostenido y lo que ha ocurrido es que pues que no no se ha encontrado la fórmula adecuada para que la Reserva vaya adelante por eso habría que hablar de la gestión de la Reserva porque claro siendo el Cabildo el que tiene que gestionarla siendo el Cabildo además propietario de casi todos los terrenos de la Biosfera porque el Cabildo durante todo este tiempo se había dedicado a comprar estos terrenos que estaban muy degradados y y los ha ido incorporando en Reserva Natural Reserva de Pilancones Parque Protegido de no sé qué etcétera etcétera y ahora la Reserva viene a unir todos estos proyectos y a a jerarquizarlo de alguna forma entonces la Reserva se organiza entre un centro científico un grupo de gestión científico que son consultores de cómo va la Reserva si va bien el tema de la protección si no si se mejora si los planes se aplican etcétera etcétera si si la gente que vive en el territorio está respetando los recursos de la Reserva todo este tema y cómo se debería desarrollar esto el comité científico luego el comité de gestión un órgano de gestión que no sé en ese momento quién lo compone ni siquiera si se está funcionando que es un órgano que es un órgano más bien político donde donde hay una representación de los partidos políticos parlamentarios en la isla y entonces es un órgano donde se se toman decisiones con respecto a qué planes se van a desarrollar porque claro como los planes para la Reserva son a largo plazo porque no en los años políticos de una gestión política en términos de repoblación pues no se ven los resultados pero sí es verdad que que el grupo de gestión se tiene que ocupar cómo se va a organizar aquello cómo quién puede acceder a la Reserva qué tipo de negocio se puede implementar todas estas cosas necesitan un órgano político este órgano político tampoco está configurado según el criterio y y por otro lado la Reserva también contempla un órgano de participación de los elementos y de las agrupaciones y de las poblaciones que vienen dentro de la Reserva para catalizar de alguna forma la gestión global pues ni uno ni otro ni el demás de allá están funcionando esto quiere decir que la Reserva sin sus órganos de gestión está referida al BILDO y para el CABILDO la Reserva de la Bioesfera representa el 2,3% de la población de la isla es decir en términos de votos es muy poco además el ex propietario debería destinar recursos a sus grandes propiedades que están dentro de la Reserva y no tiene por lo visto ni con el exterior de nacer otro tema que te quería comentar es el estado de la expectativa de las poblaciones que viven en el entorno del parque el periparque en El Salvador porque es importante el tema de la Bioesfera y si somos conscientes de lo que tenemos en Gran Canaria como ciudadanos da pie es que el problema de la Reserva es esto que se les ha vendido muy bien a la gente que vive dentro no se han desarrollado los mecanismos para que esto se ponga en marcha es decir que los 8 años que llevamos la gente que está dentro de la Reserva están muy deselucionadas las expectativas por ejemplo hace 5, 6, 7 años se empezó a vender la Reserva en términos y algunos estudiantes de Artenaga se fueron a estudiar biología en el sentido de que una Reserva de la Bioesfera va a necesitar gestores biólogos que conozcan el territorio y que vivan en la zona ser posible mejor pues nada se fueron a estudiar biología han vuelto y no hay ninguna posibilidad de trabajo de ningún tipo entonces te encuentras a un joven perfectamente enfocado enfocado a su vocación a hacer una inversión de vida en su territorio en los términos que se le ha vendido y allí no hay nada ni trabajo para un biólogo pero ni en Tejeda ni en Las Palmas se te descuida es decir que esto ha defraudado mucho las expectativas del territorio y por supuesto la gente dentro de la Reserva se está haciendo mayor los hijos no se quedan evidentemente porque no no tienen recursos económicos tampoco para acceder a los nuevos proyectos que la Reserva genera yo que sé senderismo vale pero ¿dónde está la escuela donde se entrenan a los senderistas de la Reserva? pues no hay y la escuela la formación profesional en Canarias tiene alguna expectativa de que se formen no es decir hay una desconexión entre las expectativas que la Reserva genera y donde los políticos tienen sus preocupaciones que no son las Reserva evidentemente muy poca gente cuanto más lejos mejor las inversiones ahí cunden poco y son profundas y en este sentido pues todas las figuras de protección que contienen la Reserva es decir los parques naturales la Reserva de no sé cuánto por la acción de riscos o yo qué sé o la de fondos oceánicos si tú no implementas con con recursos de personal para conservar el territorio y tal se degrada porque claro si vendes la Reserva en Frankfurt pero cuando llegas aquí te encuentras que los caminos no están en su punto que no tienen lugares de acogida y no tienen guías planificados sino que al final te encuentras un alemán enseñándole enseñando un grupo de alemanes o de austriaco pues Hinawa ¿entiendes? pero yo no sé dónde está esa conexión entre el uso del territorio y los beneficios para la gente que lo habita es decir no se ha establecido política en este sentido y efectivamente la Reserva en este sentido no termina de rodar porque la marca de la Reserva podría ser una cosa interesante para los quesos de la zona para los productos que produce pero esto ocho años y no se ha hecho mucho en este sentido luego el acceso a la Reserva también es muy raro porque el acceso a Tenaga o Tejeda sigue siendo complicado entonces esto se ha dejado a la iniciativa privada para su gestión y para la iniciativa privada lo que necesita son recursos evidentemente económicos y quien tiene los recursos para invertir en este tema lo tiene ya claro es decir y no son productos que surgen desde la Reserva sino son productos que utilizan la Reserva como un espacio para ganar dinero en circuitos mayores es decir que los circuitos turísticos en este momento que estamos utilizando la Reserva pues son casi todos extranjeros guiados por extranjeros y poco más y luego pues te encuentras el estado también de digamos la puerta en escena paisajística de lo que queremos presentar muchas veces te encuentras vertederos en la periferia del parque o unos caceríos que dices ¿esto cómo se construyó todo esto aquí? ¿cuál es el sentido de todo esto? entonces yo pienso que hay falta de voluntad en definitiva política o la ha habido no sé como está en este momento yo he entendido que la consejera está muy interesada en desarrollar este tema pero también me he enterado el otro día que el presupuesto para este año se acabó el mes pasado es decir que tienen pocos recursos no tienen el equipo científico preparado no tienen el equipo de gestión el órgano de participación no funciona todo cae sobre el cabildo y el cabildo tiene pocos recursos entonces todo esto es como que no funciona entonces quería darle un empujón al tema de la reserva y llamar la atención porque me parece un proyecto muy importante porque ya te digo integra muchos niveles integra la población también integra el desarrollo las formas alternativas de desarrollar un territorio como este y muchas cosas es como un proyecto total el tema de la reserva si se enfoca adecuadamente pero tal como está siendo enfocado o como se está desarrollando es un poco como una pesadilla la gente se encuentra porque no puede intervenir en el bosque ahora lo hemos visto en la bombera gente que vive en el bosque pero que no lo puede usar porque es una reserva natural y si no los contratan pues no tienen trabajo y si no tienen trabajo no tienen nada que hacer y al final terminan provocando para los que lo contratan que es para que controlen incendios lo que pasa en este caso han destruido parte del patrimonio y son la gente del mismo lugar es decir y el último gran incendio que ocurrió en la reserva de Gran Canaria también fue originado por un individuo en estas condiciones es decir que el problema social es fundamental para la gestión de la reserva y no se enfoca adecuadamente ni se le da la formación a la gente ni se le involucra en proyectos que tienen sentido y tengan proyección de futuro para ellos y sus hijos obviamente y entonces pues nada la reserva es una oportunidad o una pesadilla depende de cómo la plantees porque por ejemplo Tamaraba no sé si has visitado Tamaraba recientemente aquello es un aparcadero de fin de semana donde las instalaciones tradicionales de uso para el esparcimiento pues están desatendidas y resulta que aquel es un sitio emblemático de la protección en Gran Canaria y ahora es un aparcadero de coches de fin de semana que arrinconan la vegetación y cambian las piedras de sitio y convierten aquello en una cosa y esto está dentro de la reserva de la biosfera y allí no hay equipamiento o los mínimos para recoger atender dirigir el tráfico donde se puede aparcar donde no no puedes llegar a Tamaraba y buscarte un sitio con tu coche y tu rulo y aparcar allí mismo donde quieras esto no es el espíritu de la reserva el espíritu de la reserva es que llegues a Tamaraba efectivamente pero que te encuentres con la naturaleza no que te encuentres con un parque en suburbano mal atendido y esto ocurre con mucho patrimonio del Cabildo allí es decir los caseríos de Tirma por ejemplo unas instalaciones fantásticas construidas en el modernismo canario y tal muy bonitas pues allí están sin uso para nadie allí están no sé y son instalaciones que están en medio de unos despoblados increíbles y que merecen la pena para retirarse para alquilar para yo qué sé para hacer estas con niños estancias con niños pero para personas mayores que dicen pues nos vamos allí 15 días alquilamos aquello y nos quedamos allí un fin de semana si se trata de los recursos que tenemos ponernos en valor que en este momento tenemos recursos maravillosos y con pocas perras serían los salvadores efectivos vamos a ver yo pienso que ya te digo para mí el problema está en que hay muchos planes que se superponen y los recursos del Cabildo los recursos del gobierno de Canarias y los recursos de los municipios no están alineados es decir vale tenemos pocos recursos por favor los podemos alinear podemos poner a trabajar al gobierno del Canario del Cabildo y a los ayuntamientos en el mismo sentido nos ponemos de acuerdo y decimos ah pues limpiamos estos caminos y todos los recursos van a esto no yo limpio un camino tú cortas salsas y yo planto árboles y los árboles los planto donde no va nadie las cañas las corto para que no haya incendios y el camino lo arreglan con cuatro perras ¿entiendes? pues no si lo que se trata de que la gente transite por el territorio vamos a hacerle un tránsito por el territorio que no sea solamente caminos adecuados sino un paisaje adecuado los árboles tratados la maleza quitada no sé tratar el territorio conmimo diría yo y para eso necesita la gente del territorio y gente formada en el territorio porque no puede sacar a las personas del paro y esperar que te hagan un trabajo fantástico hay que entrenarlos en el uso de las herramientas la gente ha existido la secundaria pero se ha olvidado cómo funcionan las tijeras de poder y las máquinas de cortar aspectos negativos del éxito de la reserva la vegetación del estado de camino y sobre todo la puesta en valor de los recursos de un salvador yo te comenté este tema para mí el tema es que el éxito de la reserva ocurre porque mucha gente está interesada en el tema de la reserva lo que pasa es que cuando llegas allí ya te digo llegas a Tamadaba y no hay nadie te aparcas el coche por allí te quedas recoges o no hay por ejemplo todas estas áreas que se han abierto en los pechos y en los alrededores de la cumbre donde hay instalaciones para que la gente se establezcan y pasen el fin de semana pues yo pienso que se ha hecho que tiene muchísimo éxito porque la gente lo usa mucho pero claro una cosa que se usa mucho hay que mantenerla mucho cuando tienes éxito en la naturaleza significa que mucha gente visita el territorio eso significa que produce mucho impacto dejan residuos tal vez pasan 60 y dos dejan residuos pero muy significativos entonces está el tema de que van a mantener la vigilancia hay que implementar los servicios de acondicionamiento de los espacios públicos es decir a ti te gustaría que si tienes un fin de semana de descanso y te quieres ir a la cumbre con la familia cuando te llegas allí te encuentres aquí instalado pero cuando te vas también esté recogido es decir tener la sensación de que aquello respira con las necesidades de los públicos no que de repente llegues y te encuentres los basureros hasta arriba o un mal un mal equipamiento público es decir descuidado a mí me parece yo estos espacios los he visto en el extranjero y son espacios bellos es decir tú vas a los espacios públicos son espacios bellos que te gustan estar ahí están relajados la gente los cuida es decir cuando te encuentras con este espacio la gente los cuida y en Gran Canaria somos muchísima gente y todo este territorio del que estoy hablando es un territorio casi desértico es un territorio que invita al esparcimiento a estar a permanecer a usarlo y lo tenemos aquí al lado es decir que la reserva puede vivir de los recursos del otro lado de la isla si se organiza bien el circuito de un mercado donde las mercancías puedan ser encontradas que tenga una marca registrada o sea que te fíes de estos productos que accedas al territorio y lo puedas transitar de una forma ordenada no como ahora que no sabes si puedes pasar si no puedes pasar si el camino se corta si hay camino etcétera eso ocurre mucho en las bajadas hacia el norte desde la cumbre hacia el norte no sabes si puedes entrar porque te encuentras cortijos privados pero que no vive nadie es decir digamos que son parcelaciones de la propiedad que han quedado ahí pero ya no hay habitantes pero no puedes entrar entonces pues esto es desperdicia recursos yo me he encontrado grupos de japoneses bajando por Moya hay que verlo y cuando yo veía por donde estaban bajando me daba vergüenza a mí pero ya está porque el territorio por ejemplo en el norte no está preparado para esto hay muchos deterioros se han acumulado muchas cosas en el tiempo y no hay una política destinada precisamente a esto es decir los pocos recursos que tenemos vamos a preparar el territorio para ofrecerlo y en este sentido podrás esperar que haya un retorno de recursos un retorno también de recursos públicos para mantener todo el espacio tienes que poner recursos públicos la gente no se va a poner a limpiar los caminos y poner piedra de motu propio por el voluntariado es una parte de mi crítica a la gestión actual que se apoya en el voluntariado para evitar gastarse dinero pero claro el voluntariado se cansa de limpiar uno y otro en los mismos sitios que se desgan porque no hay una política de contención otro tema también que quería es el recorte en los presupuestos porque estabas hablando antes de su significado porque si hablabas antes de que el Gabilo ya prácticamente ya se había gastado su presupuesto estamos en el mes de septiembre no septiembre octubre no no eso fue en agosto en agosto ya tenía acabado el presupuesto para las reservas de gastos entonces lo que le queda es personal entonces tiene unos equipos financiados y atentos al proceso de la biosfera pero que tienen dificultades de hacer cualquier política divulgativa por ejemplo para hacer una política divulgativa en un territorio tan extenso con los niños tan dispersos pues tienes que gastarte pelas en personal que vaya que explique que ponga que dé ejemplos es decir esto no va a ocurrir de nada o se aprovechan los recursos escolares y se adecúan los programas escolares para incorporar estas cosas la gente que viven los niños que viven en el territorio de las reservas deberían conocer cosas sobre las reservas su primera materia ya viven allí en infusión pero también deberían entender cuáles qué valores tienen y cómo se pueden hacer que esos valores se conviertan en recursos para ellos y para vivir en el territorio y entonces en este sentido pues avanzamos avanzamos así titubeante porque claro que la gente se ha dado cuenta de la necesidad de la reserva porque es un valor para ellos pero están infrarrepresentados políticamente y yo cuando te trato de decir que es el cuando te digo que es el 2,3% de la población es que ya tú verás que te vas a una reunión con un político de cualquier enjundia y los de Tejeda van a tener que decir pocas cosas y los de Atena menos y los de Ayacata menos todavía y los del Jucalillo menos es decir por orden esta gente no tiene acceso a representación política porque va a llegar al cabildo y decir en una reunión oye esto es importante porque es la mitad del territorio y ordenar desde ahí por eso yo antes hablaba de la necesidad de los órganos de gestión a mí me parece que si el cabildo es arte y parte interesada en el asunto no es un buen juez del asunto ¿entiendes? porque es el megapropietario de todo el territorio y el que además tiene que hacer lo que entre en funcionamiento pero el cabildo en este momento lo que quiere es que entre en funcionamiento con iniciativas privadas que ya no dependen de él es decir el cabildo quiere que la iniciativa privada active sus recursos y sus responsabilidades territoriales y de gestión es decir yo no sé hasta qué punto esto tiene futuro es decir a mí sin una implicación a largo plazo no es solamente de los cabildos sino los ayuntamientos del gobierno a largo plazo para desarrollar la reserva con fundamentos no va a ocurrir lo que ocurre en Tamadaga o sea que se degrada simplemente porque la gente viene a usarla y se encuentra con que el retorno el mantenimiento no está ni los equipos ni la gente ¿tiene futuro la reserva Don Salvador? bueno ya te digo una vez planteado este panorama claro que tiene futuro el robo nublo se va a quedar ahí la gente no se lo va a llevar para decorar una playa en la costa yo creo que todo el territorio está bien protegido por figuras de protección adecuadas pero que han devenido muy rígidas ¿entiendes? las estructuras de protección de la naturaleza tienden a excluir la intervención humana y esto no funciona en términos de la reserva porque ahora lo que se trata es que los individuos que viven dentro vivan de forma sostenible con los recursos de la reserva y en este sentido pues sí que tienen futuro y la gente que está allí pues quiere un futuro para la reserva pero se plantean varios futuros posibles uno es un futuro donde la reserva es un objeto más del uso de la industria turística y la gente de Altenara seguirá haciendo queso y se lo venderán o no a los futas o no o no se lo venderán pero ya lo venderán y queda esto así en esta situación histórica continuista pero que son las compañías extranjeras son los grandes inversores turísticos los que van a hacer de la reserva de la biosfera un terreno donde sacar pelas este es un futuro posible con empresas privadas de submarinismo de buceo de senderismo etcétera pero donde no aparece la figura pública conteniendo protegiendo manteniendo los límites del uso no aparece de ninguna forma porque eso implica financiación y entonces otro futuro posible es contando con la gente de la reserva involucrar en la gestión de sus recursos son dos formas de enfocar absolutamente el problema y el futuro está ahí qué modelo vamos a elegir un modelo este o uno combinado también puede ser evidentemente se van a necesitar inversores privados y proyectos y dinero que accedan a la reserva pero desde luego no se le puede pedir a la gente que vive en las cuevas de Artenara que saquen el dinero de donde no lo tienen para hacer inversiones de futuro en la reserva o por lo menos con una proyección entonces de alguna forma hay que articular porque además el tema de la reserva nos planteó un problema muy importante es de qué hacemos con los territorios y las personas que se quedan en los territorios que prácticamente están en el lado oscuro de Gran Canaria en el otro lado entonces cómo accede esa gente a internet y a los recursos tecnológicos contemporáneos cómo están en la aldea global estas personas también porque se han quedado aislados ahí y por lo visto parte de lo bonito de una reserva entendida de una forma es que sigan siendo tal como están y ellos no quieren seguir siendo tal como están y ellos quieren que sus hijos progresen que tengan recursos y que las niñas viajen y tengan posibilidad de llegar a donde quieran exactamente quieren tener las mismas oportunidades que todos y yo pienso que la reserva tiene recursos propios para potenciarlo lo que pasa de un modo distinto obviamente aquello hay que gestionarlo de otra manera y en eso estamos batallando a ver cómo introducimos que la reserva se convierta en un objeto político importante que apasiona el tema don Salvador si porque llevo mucho tiempo en el tema de la protección medioambiental la recuperación de la flora canaria la recuperación también del paisaje y todo este tema y cuando aparece la figura de la UNESCO esta que engloba todo el tema digo tate esta es la solución es decir articula planes para los residuos silvícolas pero esto es lo que necesita Gran Canaria hablamos de pastos y de convivencia con el pastoreo pero es lo que necesita Gran Canaria tenemos los pastos abandonados y es un desastre podemos mejorar nuestros productos en el norte se producen unos quesos maravillosos se pueden mejorar los pastos que están muy abandonados porque antes los pastos el terrateniente se ocupaba de reponerlos pero ya esto no ocurre tenemos los protectores de la naturaleza y de las plantas en este caso y de las faunas a la G tenemos que llegar a una concordia con los ganaderos y con los cazadores es decir tenemos que involucrar a los cazadores a los ganaderos a los paisanos del lugar pero a los senderistas esporádicos a los turistas que vienen pagando un canon de entrada a la reserva que facilite recursos para la reserva hay que pensar en estas cosas ahora pagas por cualquier cosa porque no vas a pagar por entrar a la reserva y este tipo de cosas pero esto hay que articularlo queda mucho por hacer entonces queda muchísimo por hacer está todo por hacer todo por hacer hay que integrar la reserva con los planes de enseñanza porque están los planes de empleo los cursos de capacitación que vamos a proponer en el sitio de la reserva pues escaladores habrá que formarlos porque a lo mejor ya saben escalar pero no saben hablar en inglés a lo mejor necesito un poco de idioma para poder hacer para subirse a las piedras y subir a otras personas con seguridad en este momento si quieres el escalador te viene del Pirineo hace la ruta de escalada de Gran Canaria alguien que nació en Navarra pero esto ya te lo puedes encontrar por doquier y no se trata de involucrar a la gente me parece como importante además que es lo que la gente del territorio espera porque llevan tanto tiempo y están tan pegados al territorio que es una pena no recuperar esos recursos y darle una oportunidad realmente pero una oportunidad se la tienen que dar los políticos porque está mucho más allá de su capacidad de organizar porque es una cosa que les excede porque ¿quién va a decir el comité científico que regula la reserva? ¿el alcalde de Tejeda y el de Ayacata? pues no no porque no tienen el nivel porque no conocen a la gente porque no saben ni lo que están hablando entonces tienen que funcionar todos los niveles y el cabildo involucrarse y poner estos órganos de gestión funcionando y creérselos que es verdad es decir que se puede articular una respuesta coordinada del cabildo con los ayuntamientos y con los gobiernos de Canarias estamos todos interesados en lo mismo y se trata de decir ¿por dónde vamos? por aquí por aquí por ahí pues una vez que decidamos por dónde pues ahí vamos pero poner todos los gobiernos esto y como vocal del distrito de Puerto Cantera Don Salvador proyectos abortados en el distrito referidos sobre todo a los aerogeneradores y también la respuesta administrativa en 72 horas bueno el distrito esto es otro tema totalmente diferente que es de la política municipal y de cómo se vive la política en esta ciudad entonces en este sentido pues el discurso va de colaboración porque claro estamos en un distrito y lo que somos somos vecinos los vecinos lo que queremos es que el distrito funcione bien o sea que esté limpio que no haya disturbios que no haya aglomeraciones que el botellón no sea excesivo que se recoja la ciudad pronto que la playa esté limpia estas son las preocupaciones del distrito pero hay más el distrito el puerto ¿cómo es? Isleta Puerto Cantera no, no ahora se llama Isleta Puerto Buenarteme Isleta Puerto Buenarteme porque como las canteras no representaban ningún núcleo poblacional pues le pusimos Buenarteme porque era en realidad lo que había pues este distrito que que está ahí está en el mogollón está en la entrada de los cruceros de los 800 no sé si lo recuerdo mil cruceros que llegan todos los años estaba el WOMAC estaban las actividades en el parque está la playa de las canteras que es un turbo reactor en verano los domingos y todos los días de la semana desde las 5 de la mañana está funcionando y luego tenemos la noche del puerto o sea tenemos un distrito que es casi un parque temático por su uso porque te levantas el distrito te vas a las 9 de la mañana a cualquier sitio a las 8 antes incluso y cuando los cruceros vienen ya te ves una actividad en el puerto de carga de cambio de aceite de los barcos y de las mercancías el distrito se pone a funcionar muy temprano y los últimos madrugadores no se han terminado de volver a casa y ya está funcionando el distrito esto es como Nueva York este distrito funciona desde primera hora última hora con una actividad increíble y recibe muchísima gente entonces es un distrito emblemático para mostrarnos al mundo porque nos besita muchísima más gente y porque toda la gente de la isla también viene a vernos porque los de las otras islas también vienen a Las Palmas entonces el consistorio de Jerónimo Saavedra propuso unos aerogeneradores en distintos lados de la isla de la ciudad perdón y en ese caso de nuestro distrito en Las Canteras en Las Coloradas encima del ayuntamiento tiene otro y la idea es que estos aerogeneradores produciesen energía porque aquí en Las Palmas que vivimos en la proa frente al océano está soplando aire todo el rato una forma didáctica de presentar las nuevas tecnologías referidas a la energía y cómo reciclar todo este tema y hacer que aerogeneradores individuales puedan ser conectados a la red y que la gente se pueda beneficiar de la energía que está produciendo y todo este tipo de cosas que son unas ideas fantásticas que aquí podrían venir muy bien y que están bloqueadas en este momento por el ministro Soria tenía que aparecer el señor Soria que ha bloqueado todo este tipo de inversiones en Canarias pues nada el ayuntamiento de Las Palmas copia esta política pero la copia esta política cuando ya los generadores están instalados y pagados es decir que no los ponen en marcha simplemente porque tienen razones ideológicas y que no quieren poner en marcha este tema y entonces es un escándalo total porque la isla Las Palmas es el distrito emblemático y le estamos ofreciendo a los turistas que vienen a vernos pues el sistema de aerogeneración bloqueado porque alguien en algún sitio considera que no es la solución para Las Palmas pero quien ha dicho que sea la solución para Las Palmas es un asunto didáctico es una forma de aprovechar es utilizar hacer asequible el potencial del cambio tecnológico en energías en la ciudad y no se contempla este tema es decir durante un año ahí están parados los aerogeneradores así que quiero que los los que nos están viendo hoy cada vez que vean los aerogeneradores parados tengan esta reacción de decir ¿esto qué es? ¿qué es propósito? dice que no tenemos recursos y cuando ponemos los recursos se malgastan efectivamente y no hay manera de que una administración de Las Palmas se ponga de acuerdo con otra administración de Las Palmas y los vecinos en concreto del distrito que estamos en una política de vecindad que no estamos que si el PSOE que si el PP que si esto que si lo otro sino que estamos para que el distrito funcione pues lo que pedimos es que el distrito funcione que lo que hicieron los socialistas lo aprovechen del PP para seguir adelante que lo que hagan la gente del PP lo aprovechen los socialistas para seguir adelante pero que no se que no se corten los proyectos esto es ridículo lo entiende la gente y no se lo podemos explicar a los vecinos esto es un problema de los políticos y es el alcalde quien debería decir algo a este nivel y es decir que pasa con ese tema lo que pasa es que entre tantos temas que hay este es uno que pasa desapercibido pero el tema pero el tema otro tema importante ahí es el tema del centro Pepe D'Amazon Pepe D'Amazon un pintor vivo un artista vivo que vivía en la isleta y que tenía un centro de arte allí un centro como una biblioteca un centro de tal y entonces era un solar del ayuntamiento y decidieron reformar con el plan Zapatero y decidieron pues le hacemos un centro Pepe D'Amazon está allí bien dimensionado con plantas y tal un sitio de talleres y que este hombre que está yo no quiero decir que está al final de su carrera pictórica pero que ya es un personaje establecido en el tema y que tiene muchas ganas y mucha vitalidad por cierto le está muy entusiasmado siempre con este proyecto y resulta que se hace el edificio no ganamos el dineral el artista está de acuerdo en participar quiere poner parte de su patrimonio dentro del tema quiere dedicar tiempo para hacer cursos con gente y actividades en su centro se acaba el edificio en los términos del consistorio anterior porque es difícil construirlo primero para poderlo usar y se construye y cuando se acaban los arquitectos van a entregárselo a la consejera pertinente del ayuntamiento y no lo quieren recibir porque dicen que no tienen presupuestos entonces la obra está terminada el edificio está ahí con sus cristales preciosos y toda su galería es el artista que quiere participar en el proyecto y el ayuntamiento no recibe la obra que le entregan los arquitectos y no sabe ser responsable y no sabe ser responsable del asunto y nos deja un centro recién hecho en tiempos de crisis en un barrio como la Isleta que es un barrio que necesita cualquiera que vaya por allí lo puede entender que necesita inversión civilidad recursos para la gente y nada hacemos este tipo de cosas y el centro no se mueve los aerogeneradores no se mueven y así tenemos muchas cosas en el municipio en el distrito de tal manera que se bloquean los procesos y derrochamos recursos y no avanzamos esto es una crítica personal que tenemos con este tema pero el ayuntamiento interviene en muchas otras áreas por ejemplo esta cosa que han hecho aquí en Mesaylope que es un poco tarde Sí, lo de la pavimentación ¿te refieres a la zona de Mesaylope? Sí, sí la pavimentación de Mesaylope por ejemplo llega tarde el mal es indefinido no termina de ser un carril bici tiene asientos en medio no se sabe para qué es aquello para sentarte no es porque pasan los autobuses dando un mazo de miedo una cosa indefinida ha quedado como era un buen proyecto el sitio lo necesitaba pero se les quedó corto que no tienen recursos para nada decir todo es una cuestión de recursos para el ayuntamiento no tengo recursos no tengo recursos no tengo recursos pero hacen cosas ellos van tirando adelante con sus programas haciendo cosas y efectivamente invirtiendo en el área del puerto que es donde está el pastón y desatendiendo efectivamente las coloradas las letras cuanto más lejos del núcleo del centro estén más olvidados están y claro esto no funciona porque te vas a las coloradas y yo qué sé el nivel de paro en las coloradas no sé cuál es pero es altísimo porque la calle está llena de gente desocupada de todas las edades desde los 12 años hasta los 20 y 30 allí en la calle todo el mundo ¿qué pasa? estos son problemas sociales que el ayuntamiento tiene que abordar alguien los tiene que abordar evidentemente el municipio y no hay políticas enfocadas a esto la ciudad ruidosa ¿concederás la ciudad que es ruidosa? nuestra ciudad hombre tiene su aquello tiene su momento ruidoso pero claro es que es lo que te quería decir antes del distrito vivimos en un distrito que es un parque temático o sea que funciona desde por la mañana hasta por la noche con públicos diferentes es decir la gente que utiliza la playa por la mañana no tiene nada que ver con la gente que está por la noche usando el territorio y así es decir y tiene oferta y los fines de semana sabes perfectamente que hay actividades de música en varios sitios de la playa la gente está el pilar funciona la plaza del pilar funciona el buen artemen funciona metaboliza se están abriendo muchos negocios en el área este es un área de los más activos del distrito más activo la parte de buen artemen se está poniendo las pilas también un distrito multicultural y asociativo también multicultural porque hacen bastantes bastantes actos sí hacen muchos actos pero también hay gente de medio mundo hay gente de todos lados en buen artemen en realidad cuando se habla de la palma ciudad multicultural donde se manifiesta la multiculturalidad de una forma debordante es en el distrito y esto también genera problemas y sin embargo problemas de integración los niños cómo va esto y tal y sin embargo el distrito está funcionando muy bien los problemas que hemos tenido en el distrito son de agentes que son ajenos a él que usan el distrito de una forma que no nos conviene pero que el distrito funciona bien tiene una digestión ven los niños con los padres que los acompañan hay bastante seguridad claro que el distrito podría estar mucho mejor podría estar más limpio los parques mejor atendidos las zonas indefinidas que son públicas y privadas que no están muy claros también deberían estar contenidas en el mantenimiento porque estamos hablando de un parque temático lo que quiero decir es que el tour over del movimiento dentro del distrito es intenso es como en un parque temático llegan autobuses a un parque temático cuando se van a estos autobuses hay un servicio de limpieza es decir si el distrito se está comportando como un parque temático tenemos que darle el servicio de un parque temático recoger cuando cuando se acumula el material de desechos inevitablemente se va a acumular no tenemos recipientes para el tránsito de gente que hay allí hay que limpiar para empezar el día como hay que recoger la playa con frecuencia es decir hay que mantener el negocio activo y esto es una cosa que todavía no está clara yo no lo veo claro ni por parte del ayuntamiento claramente se mueve pero como como aduce que tiene pocos recursos yo creo que lo que tiene son pocas ideas buenas ideas tienen pero pocas ideas pueden sí que sean integradoras que funcionen para todos porque ellos siempre tienen ideas que funcionan para los que les funcionan y dejan al margen a la gente que habita el territorio es un parque temático un tanto especial porque es un parque temático donde habita gente nosotros los habitantes del parque temático también queremos los servicios que se le dan a los turistas porque estamos compartiendo el mismo espacio y tenemos que protegerlo en este sentido la gente del distrito yo creo que está muy concienciada progresivamente concienciada en el hecho de que esto es lo que funciona y que mantener el distrito bien presentado es un interés colectivo y de todo y yo creo que hasta ahí hemos llegado o sea que ya no hacer vandalismo en el distrito está mal está muy mal porque porque es donde nos ganamos pelas y hay que atenderlo ¿en la situación de los ocupas en Las Palmas en la ciudad? hombre esto crea mucha intranquilidad obviamente en el barrio porque al final los ocupas no son buenos salvajes los ocupas son gente que tienen relaciones de pareja y en amistades y consumen y gastan y tienen servicios y también tienen necesidad de sanitaria y de todo el problema de los ocupas para mí es más bien el de los propietarios de estas instalaciones que los bancos han quedado normalmente los propietarios son bancos que no se responsabilizan de sus propiedades entonces evidentemente se ocupan y entonces es un problema para los habitantes del barrio porque tienen una gente allí un tráfico incontrolado ¿entiendes? y pues tienen pareja y pues tienen broncas entre parejas porque tienen unos usos que son anjenos al barrio etcétera esto para empezar muchas veces los ocupas son unos agentes que tratan de pasar desapercibidos obviamente pero esto ya genera un conflicto en el barrio el ayuntamiento no puede hacer nada porque lo único que puede hacer es llegar a los ocupas pedir la documentación tenerlos registrados pero no como no hay denuncia por parte de la propiedad pues no el ayuntamiento no puede intervenir y el ayuntamiento que debería intervenir eso sí de oficio contra los propietarios pues estando en el estado de que está la banca no se responsabiliza es decir ahí hay una dejación por parte de la propiedad no es un problema de ocupas es un problema de dejación de la de la propiedad porque ocupas ahí en su jardín ocupas ahí en todo el territorio ¿entiendes? en el marzalán en el maracete con una casa que esté un poquito floja allí te atacan y no iba a ser menos bonar también y para ir finalizando don Salvador ¿cómo percibe la situación a nivel de allá a nivel nacional con la manifestación o concentración en Madrid una concentración espontánea no sé si gracias a las redes sociales o la espontaneidad de los ciudadanos que fueron a concentrarse ¿no? hombre a mí el hecho de que los ciudadanos pacíficos se manifiesten democráticamente democráticamente en el sentido de pacíficamente la democracia yo me manifiesto porque porque ya no soporto más una situación pero no descargo contra lo público porque lo público me pertenece es decir estamos manifestándonos contra el gobierno y la forma de gobernar básicamente y entonces bueno es una estrategia arriesgada se lo han aburrido a los españoles esto no lo hacen no lo han hecho en ningún lado del mundo entonces vamos a ocupar el congreso de los diputados pero claro era un chiste la gente no iba a ocupar el congreso para desplazar a los congresistas y no sé qué si nos vamos a luego quedó en vamos a rodearlo efectivamente la gente lo que proponía es vamos a presentarnos delante de los órganos de la nación y vamos a decir que no estamos de acuerdo con su gestión esto yo creo que es el punto central de la polémica y claro el gobierno de derecha con sus tip de derecha con la evidencia de lo que ha pasado el año pasado con el 15M viendo los programas internacionales como se han tratado todos estos temas pues empieza a pensar en los en los digamos la gente que se concentra en términos de partidos políticos pues no funciona señores en términos de partidos políticos esa masa no es comprensible porque no la ha llevado ningún partido político allí en términos de radicalización averchale pues tampoco porque un señor con un bastón y un jubilado no es un averchalizado es decir no te llevan los niños a una manifestación donde va a haber una bronca va a una manifestación pacífica pero claro cuando los los estrategas del Ministerio del Interior empiezan a interpretar que es un ataque al Congreso que es un golpe de Estado y que es un grupo insurgente y empiezan a tratar a los manifestantes pacíficos como un grupo insurgente pues establece un despropósito conceptual es decir mientras uno se está preparando para una guerra los otros van a una reivindicación cívico-política y claro el mal análisis por parte del gobierno de la situación porque ya se lo estaban admitiendo la gente de izquierda que se estaban equivocando con respecto a cómo estaban analizando el asunto pues efectivamente llega un mal análisis un mal posicionamiento de entrada un mal posicionamiento conceptual de lo que estaba pasando y llevó a un conflicto que mira al día siguiente la gente se reunió pacíficamente y desapareció todo el conflicto y que fue muy mediático y que lo vio Tarentino que Tarentino dijo que era fantástico claro Tarentino que es un provocador increíble dijo que era fantástico y es un movimiento de masas coordinado que él no había visto una cosa igual yo estaba pensando digo no es que la gente tiene mucha práctica de moraje cristiana entonces tú empujas para acá y empujas para allá y luego salen en la tele y salimos todos en la tele vamos pero no sí ocurrió esta cosa pero me parece patético de verdad yo creo que los políticos se podrían poner a escuchar más atentamente de lo que está ocurriendo en realidad y si son impotentes si los políticos en este momento son impotentes para resolver la situación que se vayan por favor que dejen el espacio para otros modelos para otras propuestas pero lo que no pueden hacer es ni tiran para adelante ni resuelven ni son capaces de llegar a consensos ni desde luego se van a poner contra la población la población no vamos a permitir que los políticos se conviertan en ajenos a nosotros porque son nuestros representantes le vamos a pedir responsabilidades y yo pienso que parte de la concentración de estos días era que la población al margen de los partidos políticos sean organizados para pedir responsabilidades al gobierno por lo que nos están haciendo a cada uno es decir recortes dificultades para conseguir trabajo recortes sistemáticos unos contratos que cada vez que te ponen un contrato delante es para llorar porque te contratan por 30 días para un trabajo específico te sacan absolutamente todo lo que tienes y te pagan por los 30 días y ahí te lo mentiras tú a continuación cómo te resuelves el próximo mes fatal entonces los autónomos lo llevan fatal los funcionarios han sido recortados en gran escala con motivos o sin motivos y esto es otro asunto pero bueno esta gente no tiene ingresos tiene familia un desastre un desastre total y no se dan cuenta esta gente sigue viviendo en un globo y ves a Mariano Rajoy en Nueva York fumando un puro y no se este señor donde vive también percibes que hay un descrédito por parte de los políticos o sea la población hay un descrédito y sobre todo el Partido Socialista también a nivel nacional tampoco aprovechando un poco la remontada aunque la PASES la PASES han pedido al Partido Socialista que vamos que el señor Rubalcaba parece que ya ha cambiado ya la táctica de oposición porque no hay que tender la mano si realmente el otro no quiere cogerla que ya estaba bien de tanto tender la mano si Mariano Rajoy somos responsables con el momento de crisis en el que nos encontramos es decir la política que derribó a Zapatero la política del PP que derribó a Zapatero plena de oportunismo demagógica en grado superlativo por parte del PP pues ahora está pasando sus consecuencias es decir la gente del PP ha sido incapaz de mantener nada en sus programas ha mentido escandalosamente a la población y ha frustrado las expectativas de muchísima gente los socialistas llegamos hasta un punto con la oposición radical del PP y el obstruccionismo en los últimos años ya cuando empezó la crisis y antes ya venía con el tema de Cataluña pero muy enfoquetados ellos con el estatuto bueno están pagando las consecuencias ahora lo único que tiene el PP son enemigos es decir que ya se los había creado y ahora y el Partido Socialista por responsabilidad he entendido yo responsabilidad de gobierno es decir vamos a atender en la mano vamos a salir de la crisis el PP pasa olímpicamente de la colaboración con el Partido Socialista viven en su azotea ideológica absolutamente convencidos de la bondad de su proyecto y van como zombies y nos llevan a todos detrás y la población ha empezado a reaccionar diciendo no, no, no por ahí no queremos ir porque nos están destruyendo básicamente están destruyendo nuestra forma de ganarnos la vida las expectativas de futuro están obligando a la inmigración a un montón de jóvenes muy bien preparados yo qué sé ayer salió una noticia 15.000 enfermeras iban a contratar a Arabia Saudí es que es mucho 15.000 enfermeras ¿sabes cuánto cuesta formar 15.000 enfermeras? ¿entiendes? que ahora se nos vayan a Arabia Saudí y son estupendas que son de las mejores formas de Europa ¿entiendes? esto no es justo no me parece justo porque el plan de vida de estas personas no es irse a trabajar en Arabia Saudí ¿entiendes? el plan de vida de estas personas es vivir en su territorio con sus recursos y con su gente y el tema educativo ¿cómo lo percibe? educativo me refiero no solamente a lo que es educación secundaria sino también lo que es la educación universitaria que las carreras ahora se van a eternizar debido a la subida de las tasas universitarias sobre todo también la reforma de la ley educativa una reforma ideológica totalmente pero es que precisamente los universitarios que salen muchas veces de las universidades españolas tienen que hacer masters para llegar a las empresas privadas en muchos casos es decir las empresas privadas necesitan acondicionar el material bruto de las universidades para seleccionar su material pero ya las universidades privadas tienen sus propios mecanismos de entrenar a su propia clase es decir que ya ya se están proveyendo de los tecnócratas que van a necesitar para sus propios recursos es decir la educación masiva al alcance de todo la oportunidad y tal era muy real cuando el gobierno el estado absorbía a través de los profesores a través de médicos médicos militares profesores y funcionarios medios estaban contratados por el gobierno es decir y las universidades se formaban para ser yo no sé abogado del estado o algo algo público y ha sido un shock total entonces la formación pública se encuentra con que las grandes empresas si seleccionan a los mejores pero tienen dificultades con la educación universitaria como están planteadas poco operativa poco práctica ellos necesitan gente mucho más enfocada y sobre todo más servir con los intereses empresariales el universitario español sale efectivamente con un gran aspecto ideológico de posicionamiento muy culto y entonces pues tenemos este conflicto la educación es un motivo de batalla pero hoy motivo de batalla de confrontación es todo es la economía la educación la religión todos están confrontados son modelos que aparecen y que son antagónicos que se perciben como antagónicos y pues claro estoy preocupadísimo con la educación con el acceso a la educación esta es otra porque después de lo si sigues toda la educación pública hasta llegar a la universidad y tienes que pagar las matrículas que estás pagando ahora viniendo de una escolaridad gratis ¿entiendes? pues te encuentras con una barrera muy potente ¿entiendes? sobre todo si tienes que además desplazarte bueno, bueno, bueno se convierte en una inversión familiar es decir no es cierto que haya guardado oportunidades hay familias mejor situadas para promocionar a sus a sus descendientes mejor que otras ¿entiendes? y no se trata de una cuestión de capacidades exactamente sino se trata de una focalización desde pequeños en el sentido de su posición de clase yo en este sentido pienso que que en vez de llegar a una una mejor una república de las oportunidades para todos en función de sus méritos y también de sus capacidades pues estamos repitiendo una sociedad de clase hay de alguna forma se está reestructurando una sociedad de clase donde están tirando para abajo la clase media a un progresimiento sistemático a una dificultad de acceder a los órganos de gestión de alto nivel porque ya si no tienes tres máster de 30.000 euros cada uno pues no llegas y me parece un desastre esto no me parece muy bien yo tengo una idea del país mucho más de equipo de colaboración de ayuda de ayuda mutua de apoyarnos para salir de las situaciones y lo que nos están vendiendo es un modelo que choca profundísimamente con nuestra tradición que es el modelo neoliberal anglosajón que el más listo se la lleva y si no puedes te aguantas no me gusta este modelo social yo prefiero el modelo que emana de nuestras tradiciones que te ayuda mutua de casos de crisis pues lo que hacemos vemos como resolvemos los problemas que podemos aportar cada uno y tal y esto es un mecanismo que les interesa muy poco ¿y cómo perciben en este gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy también el tema de la iglesia porque la iglesia también está ahí está jugando un papel importantísimo jugando siempre un papel importantísimo en la guerra civil y ahora también con el tema también de la despenalización del aborto del señor ministro Ruy Gallardón que parecía el menos el menos derechoso ¿no? el menos conservador de todo ello pues no ha salido diferente ¿no? es un mito un mito que Gallardón era liberal era liberal a ultranza es decir liberalmente le conviene la liberalidad pero luego es muy muy ideológicamente enfocado es decir que fíjate tú no para mí el problema no es con la iglesia la iglesia es una cosa muy extensa y muy amplia y muy alta y muy baja y muy profunda y de todas las formas el tema es con la jerarquía eclesiástica y también con las órdenes militantes de la iglesia es decir que la iglesia tiene muchas cosas primero una jerarquía que ahí tenemos al arzobispo de Toledo de Toledo el Rocco Varela me refería pero este hombre que para mí se comporta como un ayatolá yo cuando lo veo con todo montado digo pero es el ayatolá español que toma decisiones sobre la vida cívica cuando estamos en una república bueno estamos en una democracia una monarquía parlamentaria pero que en este espíritu de las libertades individuales que vale que hemos consensuado de alguna forma a través de la constitución a mí no me preguntaron este tema pero hemos consensuado pues que la religión católica es estructurante del país y este tipo de historias y la monarquía también estas cosas las hemos incorporado en la constitución la monarquía de Trump y la religión católica y tal esto lo hemos incorporado no sé quién firmó esto pero ahora Rubalcán está pidiendo una relectura de la constitución y un posible reenfoque y como la constitución se ha quedado estrecha por muchos lados pues habrá que hacerle un vestido nuevo y es un tema complicado porque una vez que está todo enfrentado pues todo es o estás conmigo o estás contra mí ya no hay argumentos que valgan y es muy duro este tema entonces digamos que la jerarquía católica es una cosa luego están el opus de los jesuitas los legionarios de santos sepulcros no sé todas estas organizaciones que son cuasi militarizadas alguna con perfil de secta hemos visto cada vez que se abre una puentecita surgen cosas de este tipo de estructura esto ya es otra cosa es decir pero es verdad que esta gente ha formado porque forma a las élites forma las élites de los burgueses porque se la forman esta gente los jesuitas desde luego desde siempre vamos pero el opus también es decir al final toda esta impregnación ideológica aparece en el aparato de estado porque son la gente que tiene la estructura psicológica para estudiar derecho y hacer oposiciones unos 8 años porque la gente de mi barrio no se va a meter 12 años para hacer unas oposiciones a magistrados ¿qué te lo puedo decir? se necesita una estructura un determinado ritmo que ellos te dan de alguna forma te hacen progresar en la sociedad al final terminan controlando los aparatos del estado pues esto lo tenemos en España y somos así yo que sé el presidente de Canarias va a la romería de la Virgen de la Candelaria y es de Pino y me parece bien yo que sé no te vas a poner a gobernar contra contra el espíritu de tu país sino tienes que asumirlo y aceptarlo y de alguna forma ser respetuoso con él este es el problema de la iglesia digamos el problema de la jerarquía es otra cosa y de las órdenes estas que se dedican a educar a las nuevas generaciones en el espíritu combativo de no se sabe muy bien qué de sus intereses básicamente porque al final terminas trabajando para los intereses de la compañía en cada caso pues a mí me parece esto una enorme distorsión y que ministros estén confabulados con la gente de la judicatura y todo esto me da muy mala pinta y crea muy mala imagen en el país y la gente está muy mosqueada y de ahí también una crítica a la gente que ocupa el aparato del estado porque ya esto no es el gobierno exactamente pero el aparato del estado son todos los técnicos de grado superior que están allá y que son en sí mismos un lobby de poder no sé todas estas cosas son complejas como para hablar en nuestros momentos y con un guión más 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 enfocado más enfocado porque hablarse de Rocco Varela pues la verdad es muy complejo no es mi tema bueno pues muchísimas gracias don Salvador Martínez esperamos verte por aquí de nuevo con otros temas de interés para todos gracias pues encantado gracias a nuestro compañero don Salvador Martínez biólogo y también vocal del 17 Isleta de Puerto Buenarte me espero que la entrevista de hoy del compañero don Salvador Martínez haya sido sagrado muy buenas noches Gran Canaria